China expresó su insatisfacción y firme oposición a las declaraciones irresponsables hechas por el secretario de defensa de Estados Unidos, James Mattis, y por la ministra de defensa de Japón, Tomomi Inada, sobre los asuntos del mar meridional de China y de Taiwán durante el recién concluido diálogo Shangri-La. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, retiró que China siempre ha respetado y mantenido la libertad de navegación y de sobrevuelo en la región. Asimismo, China se opone con firmeza a las provocaciones de ciertos países en la región. Hua destacó que la situación en el mar meridional de China ha mejorado y mostrado un impulso de desarrollo positivo e hizo a todas las partes a desempeñar un papel constructivo.